¡No me dice! Oiga mi Armando, mi Raúl ¿Y qué te ha dado esa mujer? Me ha dado, que me ha dado Me ha dado todo lo que yo quiero ¿Y algo más? ¿Y qué te ha dado esa mujer? Que no puedes querer más Ya lo ves que te dejó Olvidarla es lo mejor Esa mujer le ha hecho olvidar Tu nuevo amor es lo mejor Tu nuevo amor es lo mejor Y si quiere, quiere volver ¡Están ustedes bailando! ¡Y de la pegadita! ¿De quién? ¡El halo azul! ¡Y su manzana! Esto es para toda Guatemala Música para todo el mundo Siempre original La noche Y su manzana Las cumbias del halo azul Son buenas para bailar Las cumbias del halo azul Son buenas para gozar Las cumbias del halo azul Son buenas para bailar Las cumbias del halo azul Son buenas para gozar A ver si quiere, quiere volver a bailar Vamos a bailar Vamos a gozar Las cumbias del halo azul Vamos a bailar Vamos a gozar Las cumbias del halo azul Vamos a bailar Vamos a gozar Las cumbias del halo azul Vamos a bailar Vamos a gozar Las cumbias del halo azul ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Gracias!